Hola que tal bestias pardas, hoy os traigo una noticia bomba y es que vamos a tener un nuevo Apex en Jurassic World Alive Si, como lo habéis oído, será el fin de Apex como el Morten Rex ¿Habrán sustituciones? No lo podemos saber todavía porque lo que os traigo hoy es un avance que nos manda Ludia para avivar un poquito la llama Y que toda la comunidad esté esperando el viernes 26 las notas oficiales del parche Cuyo vídeo tendréis en el canal analizándolo todo al completo Así que hoy os traigo un adelanto y para no perderos futuros detalles pues ya sabéis lo que tenéis que hacer Suscribiros al canal, activar la campanita y haceros miembros si queréis formar parte de la familia de las bestias pardas Ahora mismo tenéis que estar flipando porque habrá un nuevo Apex entre varias novedades más Así que os voy a adelantar lo poco que me dejan decir los chicos de Ludia que hacen un excelente trabajo Porque vais a flipar con esta actualización 2.12 que tendremos las notas del parche como ya he dicho el viernes 26 de noviembre Y que os digo que os traigo la información más reciente hasta el momento Gato Así que mi gato y yo os traemos la información que nos facilita Ludia más reciente hasta el momento Y que puede estar sujeta a pequeños cambios de última hora Pero si no hay cambios se esperan las notas del parche el viernes 26 Y el martes de la semana siguiente tendríamos ya lo que es la actualización 2.12 Con algunas novedades como la que ya he mencionado de un nuevo Apex ¿A quién te quiere bajar? No entiendo yo el gato este lo que quiere Así que no me enrollo más y vamos a ver lo poquito que os puedo adelantar Antes de tener ese vídeo analizando toda la actualización el viernes 26 de noviembre La actualización 2.12 pasará a llamarse la actualización de campaña 2.0 Y es que como dice el nombre vamos a tener un modo campaña totalmente renovado El modo campaña tendrá también dos niveles de dificultad para el doble de diversión Podemos hacerlo en modo ultra hard y en modo fácil easy Modo fritopía, modo ultra blister ¿sabes? Otra novedad como cada actualización presentarán nuevas criaturas En concreto 5 nuevas criaturas 5 nuevas criaturas De las cuales serán 2 nuevas raras 2 híbridos legendarios Y Un nuevo Apex Tranquilos No puedo decir nada más Relajar un poco No alarmaros Seguir haciendo las raids como lo hacéis siempre Que todo seguirá su camino Ya podéis hacer vuestras teorías De cómo os apañarán Y es que prácticamente parece que va a haber un nuevo calendario Que ha puesto Ludia En el que habrá un octavo día de la semana No, es coña, es coña Ya cuando tengamos las notas del parche Saldremos de duda Así que tranquilos No alarmaros Que esto es una buena noticia No puedo decir más Pero vais a flipar También tendremos nuevas habilidades La friolera Cuantía de 16 nuevas habilidades Otra vez Habilidades nuevas Otra vez A estudiarse el manual Así que va a haber diversión para rato Y posiblemente Alguna habilidad tocha Entre ellas Una de las nuevas habilidades Será Golpe Cenozoico Ya podéis hacer una idea De qué tipo de golpe puede ser Golpe Cenozoico Se están introduciendo 11 nuevos logros Para ir desbloqueando Nuevas recompensas Haciendo pues cositas ¿No? Conseguir Las nuevas criaturas Hacer tantos dardos Tal En esta actualización Solo se cambiará Una criatura Y dos habilidades Así que estar tranquilos Que vuestro equipo En esta actualización Todavía Así que estar tranquilos Que no va a haber Ningún nerfeo Que rompa tu equipo O el meta actual Esta actualización Va a ser más relajada En ese estilo Finalmente estamos planeando Implementar Nuevas reglas A partir de enero Para los torneos Así que 2022 Se depara Como un cambio Bastante sustancial En lo que son Algunos modos de juego En Jurassic World Alive No puedo decir más Salvo que Mucho hype Esta actualización Respecto a contenido Dentro del juego Ya que el modo campaña Va a traer Bastante diversión Para alargar la vida De este juego Las nuevas criaturas Como siempre Nos van a tener entretenidos Y lo que hay Un nuevo Apex Yo creo que A más de uno Le va a explotar La cabeza Y por si os lo estéis preguntando No No soy el Aca Troll Todo lo que os digo Es cierto Así que Estad suscritos Al canal Porque en breve Tendréis el vídeo Oficial Antes que en ningún otro canal Ya que esté puesto Canal oficial En español De Jurassic World Alive Y del mundo De los dinosaurios Así que tendréis El vídeo De esa nueva actualización En breve En el canal En cuanto lo pueda traer Así que Para no perderos nada Ya sabéis Lo que tenéis que hacer Suscribiros Y al alido Y yo me voy Con un chasquido No te has suscrito Suscríbete ya